Les invito a aterrizar en Uruguay y no en Argentina Más otra invitación, les invito a que aterricen los brazos de Jesús donde el vacío del alma se va Había un vacío en mi vida que nada en el mundo lo pudo llenar Solo Jesús con su gracia llenó ese vacío de vida eterna Había un vacío en mi vida que nada en el mundo lo pudo llenar Solo Jesús con su gracia llenó ese vacío de vida eterna Ese vacío, vacío lo llenó Jesucristo Ese vacío, vacío lo llenó mi Señor Ese vacío, vacío lo llenó mi Señor Ese vacío, vacío lo llenó mi Señor Ese vacío que había profundo en mi vida era pecar y secar La paz que tanto buscaba en otros placeres no la pude hallar Ese vacío, vacío lo llenó mi Señor Ese vacío, vacío lo llenó mi Señor Ese vacío, vacío lo llenó Jesucristo Ese vacío, vacío lo llenó mi Señor Por eso el vacío del hombre no está en un vaso de cerveza, una noche de sexo, un poco de parranda La caipiriña, un poco de tequila, amigotes, farra Quiero decirte que el vacío del alma no se llena ni con religión Ahora que tengo el remedio, con sublime gozo, canto a mi Señor Porque el vacío que había, tan profundo en mi vida, Cristo lo llenó Ahora que tengo el remedio, con sublime gozo, canto a mi Señor Porque el vacío que había, tan profundo en mi vida, Cristo lo llenó Ese vacío, vacío lo llenó Jesucristo Ese vacío, vacío lo llenó mi Señor Ese vacío, vacío lo llenó Jesucristo Ese vacío, vacío lo llenó mi Señor Ese vacío, vacío lo llenó mi Señor